bueno fijaros que si hay un sitio bonito aquí en puerto banú es el lalala como el gaucho y el pico todo no aquí es bonito en puerto banú y hoy se da cita aquí santiago porque sabe elegir los sitios y ha sabido elegir el helado para venir esta noche además con su familia así es así es ya es de la casa ya es de la casa aquí aquí otro artista quería preguntar a facu porque ya hace mucho tiempo que no te entrevisto bueno sí con la música sí que hace menos tiempo con la música así con la batería con los rompecuergas los rompecuerdas que eso es también muy simpático bueno ha visto la película o no yo sí sí yo en cine parece muy chuli muy divertida me encantó bueno que tú también tienes un padre también que es único para hacer travesuras una artista podríamos filmar la de esa película perfectamente si fue un protagonista estupendo no los dos no tanto tu padre como tú no vamos a ver vamos a ver ahora me voy a poner le voy a recomendarle yo pues mira la ensalilla rusa vamos le voy a ofrecer lo clásico y luego si se atreven un poquito más quizá un guayú una otra chile ardo vamos a vamos a servirles bien y que se vayan contentos venga muchas veces aquí a marbella a gusto que se sientan a gusto como que te decía que viene con la familia no comencé a que viene si si viene con toda la familia pero siempre ya son de la casa siempre están en el gaucho el sushi moon va mucho a la venecia ya hoy ha sido justo porque han venido ha habido prensa pero por lo normal siempre están por aquí con la familia con todo único la verdad que es un sitio bien elegido claro que sí que saca también tu amigo a ver tú también ha visto la película no yo no la he visto claro sí desde los siete años nos conocimos a mí me gusta prácticamente todo chicos porque disfrutéis de esta noche y de los famosos aquí en marbella gracias bueno richi casellano aquí en marbella en la costa del sol porque siempre está agente y te encanta marbella y viene muchísimo pues vengo desde que nací marbella es mi segunda casa y tengo aquí un montón de amigos y siempre estoy agradecido pero el buen trato que me hacen todos los amigos y la gente con la que convivo que soy vosotros como ves este año marbella como ves todos los escenarios de starlight como ves el ambiente pues pues marbella siempre lo veo muy bien porque cada día viene más gente más turistas de los cinco continentes y eso nos da credibilidad para que marbella se dé a conocer mucho más de lo que en la época dorada de la época de abagarnes sean con él y los las flores o julio iglesias ya venían entonces hay que apoyarnos todos porque este puerto hay muy pocos en el mundo y sobre todo el diseño como está esto no que yo creo que es una obra maestra el que lo hizo el señor juan banús de la familia banús bueno está aquí cenando santiago segura con su familia además si hemos venido santiago sura con su familia a pasar aquí unos días y ahora está un poco ya pensando en la película padre no más que tres la la siguiente que va a hacer ahora y esta vacaciones de verano lleva más de un millón de espectadores y la verdad que estamos muy contentos porque todo lo que toca santiago que es un genio se convierte en éxito y tú como llevas tu proyecto porque mucha película ha salido tú también y bueno yo en casi toda de torrente pero la verdad que siempre que me llama para mí es un honor y un placer de estar con él porque yo no soy actor pero me dice amiguete tienes que estar en todo ello pues como amigo de pues primero estoy segundo organizó el fotocall siempre que me llame y yo pues estoy agradecido de santiago de que me llame siempre para estos estrenos tan glamurosos que hace él que viene todo el mundo de la profesión un poco niño viendo la película vacaciones de verano si la recomiendo porque los que estén de verano con sus niños a una hora concreta a las 6 a 7 de la tarde podéis ir a verlas lo que da que os vais a reír mucho y además así los niños aprenden para luego cuando sean mayores que alguno quiera decir papá quiero ser actor como concha velasco pues ahí está esa es la prueba algodón esa película para los niños es impresionante y sobre todo que nos reímos mucho y nos lo pasamos muy bien los momentos tan tan calurosos no de momento no porque llevo aquí tres días pero bueno ver a ver a mi gran amigo vicente amigo que es un genio de la guitarra y quiero ir a verle porque acaba saca su nuevo disco y precisamente yo lo organizo ahora en octubre en madrid la presentación así que vamos a ver a ese genio de la guitarra que nos delita con su cuerda y con sus manos que son magias muchas gracias por atendernos disfrutar de esta velada de esta noche muchísimas gracias feliz día feliz noche y mucha salud para todos un beso